Coty, Alfa y confesión del desodorante Uno de los momentos más controversiales de Gran Hermano fue, sin dudas, la escena de Walter Alfa Santiago refiriéndose a su compañera. Coty Romero, con un supuesto desodorante debajo de las sábanas. Con la salida del participante de 61 años, los cañones apuntaron al hecho que estuvo en boca de todos y que él mismo desmintió ante las consultas. Lo del desodorante fue algo que fue totalmente ¿Vos viste la escena? Nadie la vio, la inventaron. Como si fuera poco, Alfa, apuntó contra las actitudes de Coty en la casa más famosa del mundo, Maxi me dijo para. Es una chica de 20 años. Esa chica de 20 años a la semana estaba teniendo relaciones al lado mío. Entonces para. Te juro por mi hija que no me puse el desodorante, es mentira. La que no tuvo reparo sobre el empresario fue, justamente, la joven Correntina que. Vía Twitter fue más que clara, comillas claro. Y truchamos el audio donde me dice que tenía 10 centímetros de circunferencia o cuando le dice p. Punto Daniela, como no se hace cargo de nada. Punto. Los medios recogieron el guante y fue en LAM donde Costanza Romero volvió a cargar contra Alfa. Acusándolo de mitómano por las desmentidas públicas del episodio, no lo obligamos nosotros a acostarse en la cama y a hacer eso. Se escucha perfectamente que él mismo dice mira, tengo un desodorante, tengo 10 centímetros de circunferencia. Ante la pregunta sobre la poca reacción inicial, la joven confesó que se sintió incómoda con el episodio y que agradeció la intervención de su compañero, Maxi Guidici y sostuvo que las acciones fueron recurrentes en Alfa. No era la primera situación que había pasado, hubo otras con Martina y con Mora. Por último Coti volvió a echar por tierra cada una de las palabras de Alfa en los medios, vi que él dijo que yo le pedí perdón y eso jamás pasó. Yo lo disculpé a él y le dije que no vuelva a suceder. Declaraciones que se contraponen y un conflicto que parece no tener fin entre los participantes de Gran Hermano.